¿Cuál es tu expectativa? Primero, ¿qué categoría bajamos? Voy a ir a la categoría de Body Fitness Estamos en el Campeonato Junior Así es, ahora sí que estamos muy contentos En México se conoce como Fitness Figura esta categoría Y pues, venimos muy bien preparados, así que, a dar batalla Indiscretamente una pregunta, ¿en cuántos años está ahí? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo ha empezado en el mundo competitivo? Tengo 23 años y tengo ya 5 años compitiendo en la misma categoría ¿Cómo ha sido para usted este tiempo de preparación? Seguramente algunos topes en algunos eventos antes de llegar al mundial Claro, este es nuestro quinto evento del año Actualmente ganamos el nacional en Ciudad de México Y pues ya ha sido un poquito difícil, ya que es el último evento Ya venimos un poquito cansados Pero todo ha valido la pena y creo que venimos muy bien preparados Bueno, fue en eso, Figura es una categoría que poco a poco da la impresión De que algunas damas se van alejando de esta categoría ¿Cómo es en tu país esta categoría? Esta categoría ha estado agarrando mucha fuerza en mi país Cada vez salen competidoras muy buenas Ha estado creciendo mucho Y sí se está quitando mucho el tabú ese de que se pierde lo femenino Una buena preparación y mantienes todo eso Mujeres que ahora están viendo nuestro programa ¿Cuál sería tu mensaje? Sabemos que aparte de la preparación también tienes otras actividades Estudia, trabaja Hay que organizarse para poder lograr esos objetivos Así es, una buena organización, una buena disciplina Este deporte es muy rutinario Entonces si te gusta, pues una buena organización es la base de todo el día De día a día Representar a tu país, mucha responsabilidad Bastante, un compromiso muy fuerte Pero eso sí, en búsqueda de una medalla Porque es el sueño de todo atleta Así es, nuestro objetivo principal en este año Es este campeonato mundial Este es el programa Fuerza y Figura Extrema Que se dedica al culturismo y fitness como un estilo de vida Un saludo para la gente que ve nuestro espacio Muchos saludos de parte de su amiga Yukari Peralta A propósito, en redes sociales, ¿cómo lo encontramos? Me encuentran como Yukari Peralta Y en Instagram igual, Yukari Peralta Gracias por estar con Fuerza y Figura De nada, igual, gracias